Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina de John, mi cocina, estamos aquí en Chile actualmente y hoy se celebra el día de la independencia, día 18 de septiembre, entonces quería hacer un plato típico de acá, de Chile, voy a hacer un chupe de jaivas. Ahora les voy a mostrar los ingredientes que ya los tengo preparados, pero por mientras vamos a hacer un Salud por el día de la independencia. Salud. El vino está para mascarlo. Entonces aquí les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar en la preparación del chupe. Una cucharada de aceite de oliva, dos cucharadas de mantequilla, dos dientes de ajo cortados en rodajitas, dos terceras tazas de cebolla cortada en cuadritos pequeños, una tercera taza de pimentón rojo, pimentón morrón rojo cortado en cuadritos bien pequeñitos, un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de orégano seco, un octavo cucharadita de pimienta negra en polvo, si quieren usar blanca, usen blanca. Una tercera taza de vino blanco, tres cucharadas de harina blanca de trigo para todo uso, una cucharada de cilantro picado, una taza de leche, media taza de crema, dos terceras tazas de queso mozzarella rallado, lo que voy a usar yo, pero ustedes pueden usar queso chancos si quieren, queso mantecoso, usen su queso preferido, lo que ustedes quieran. Y aquí tengo medio kilo de carne de jaiba, tengo carne de jaiba que está desmenuzada y tengo las patitas de jaiba, que es lo que vamos a usar. Entonces ahora nos ponemos a cocinar. Tengo esta sartén calentando, le voy a poner la cuchara de aceite de oliva, dos cucharadas de mantequilla, vamos a dejar que la mantequilla se derrita y se caliente la mantequilla con el aceite. Una vez que tengo la mantequilla derretida y está caliente junto con el aceite, le voy a agregar la cebolla cortada en cuadritos. Vamos a dejar cocinándolas por unos segundos. Ahora le voy a agregar el ajo que está cortado en rodajitas. Vamos a dejar cocinando por unos 30 segundos. El fuego que esté a fuego moderado, para que no se le queme en rajo. Después de unos 30 segundos, entonces le agrego el pimentón rojo, que está cortado en cuadritos. Vamos a dejarlo cocinado por unos 30 segundos más. Que se sofrían los vegetales, el ajo con la cebolla, el pimiento. Ahora le voy a agregar la sal, el orégano, la pimienta. Vamos a revolver. Voy a agregarle el perejil. El vino blanco. Y voy a dejar que se vaya cocinando, que se vaya evaporando el vino. Una vez que el vino se ha evaporado, le agrego la harina. Y el vino, solamente ha quedado el sabor de ello. Todo el líquido, casi todo el líquido, se ha evaporado. Lo que me interesaba, más que nada, es que se evapore el alcohol. Ahora dejamos, a fuego lento, que se vaya la harina, cocinando en ello. De vez en cuando, revolvemos, para que se vaya, cocinando, parejo la harina. Vamos a dejar que la harina se cocine, por alrededor de un minuto. De un minuto a dos. La harina tiene que quedar dorada. Que no quede demasiado dorado. Ahora le vamos a agregar la leche. Y vamos disolviendo la harina con la leche. La harina se va a espesar. Le agregamos la crema. Dejamos que se cocine, por alrededor de unos dos minutos. Ahora le agregamos la carne de jaiba, desmenuzada. Pero tiene también trozos, ok, de la carne de la jaiba. Las pinzas las tengo aparte. No las he puesto aquí, ok. Quede en el chupe, que quede, que no quede demasiado espeso. Ni que quede aguacento. Como se han dado cuenta, yo no he usado pan en esta receta. Use harina. Una vez que está caliente todo, los ingredientes, le voy a agregar queso. Aquí tengo dos terceras tazas de queso, le voy a agregar el queso y vamos a revolver bien. Puse en el queso que más les gusta. El queso chanco va muy bien con esto, queso mantecoso. En este caso yo estoy usando queso mozzarella, que me gusta mucho a mí. Una vez que ya está bien, ha derretido el queso, lo que vamos a hacer es rellenar los recipientes con el chupé de jaibas. Tengo cuatro bolsillos de hornear. Pueden usar de greda también si ustedes quieren. Esto es cerámica. Y los vamos a rellenar. Le vamos a poner en ello unas pinzas. Las vamos a usar esto para decoración. Y ahí tenemos lindos chupés de jaibas. Ahora, le vamos a hacer un graneado para arriba. Dejarlo tostado en la parte superior de ello. El graneado consiste en queso parmesano rallado, pan rallado, ají de color. Lo único que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes juntos. Vamos a poner aquí en esto el queso parmesano rallado. El pan rallado, el ají de color. Y mezclamos todo esto juntos. Ahora se lo vamos a poner, se lo vamos a rociar encima de las jaibas. No las jaibas, el chupé de jaibas. Entonces se lo ponemos por encima, lo rociamos encima del chupé de jaibas. Y si no, hagan la mitad de lo que les dije. Tengo el horno precalentando a 180 grados centígrados. Que viene a ser 350 grados Fahrenheit. Ahí pueden ver ustedes, tengo una tetera con agua hirviendo. Estoy calentando el agua en estos momentos. Y estoy derritiendo una cucharada de mantequilla. La mantequilla derretida, lo voy a aplicar encima del gratinado en el chupé de jaibas. Entonces se lo voy a poner por aquí encima de la mantequilla. También, si desean, lo pueden rociar con una botella de spray. Aquí tengo el agua hirviendo. Se lo voy a poner a la fuente de hornear. Que es donde tengo yo los recipientes con el chupé de jaibas. Y lo lleno solamente hasta la mitad. Quiero dorar. Quiero dorar la parte superior. Tengo el horno, lo tengo en broiler. La parte de arriba, calienta, va a dorar el chupé de jaibas por encima. Entonces, así pueden ver de cerca como luce el chupé de jaibas que ahora voy a poner en el horno. Saqué del horno esta maravilla. Quedó doradito por encima. Muy lindo. Y el porqué lo puse en esta bandeja de vidrio de hornear con agua hirviendo en ello. Es para que no se seque la carne de jaiba, no se queme en los costados. De esa manera queda cremosito y rico. Y encima queda doradito, tostadito. Muy lindo. Bueno mis amigos. Aquí tenemos el exquisito chupé de jaibas. Esta receta la primera vez la publiqué en el 13 de septiembre del año 2021 en Cookpad. .cl Quedó hecho una maravilla. Bueno mis amigos. Ahora nos vemos hasta la próxima vez. Que lo disfruten este 18 de septiembre. Independencia de Chile. Chao. Aquí estamos cocinando en Chile. Aquí tenemos nuestro rico chupe de jaibas. Ya puesto en platito. Listo para servir. Gracias. 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 Gracias.